... Amigos, 11, 17 minutos de la mañana. A esta hora se genera importante información desde el Ministerio de la Defensa. Y ahí está nuestra compañera Graia Cacela para traernos los detalles. Graia, buenos días. Adelante. General en Jefe, Vladimir Padrino López y Comandante Estratégico Operacional. Muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Les saludamos desde aquí, desde este hermoso salón que lleva el nombre de nuestro Padre de la Patria. En esta importantísima fecha, Día Internacional de la Mujer. La mujer luchadora, la mujer que ha batallado toda una historia. Buscando sus reivindicaciones de carácter político, social, su posicionamiento en la sociedad. El Comandante Hugo Chávez fue un garante y un propulsor extraordinario en la igualdad y en la equidad de género. Decía nuestro Comandante Hugo Chávez que no podrá ver la liberación plena de los pueblos si no hay una liberación real, concreta de la mujer. Y decía también que un auténtico socialista tiene que ser realmente un auténtico feminista. Así que desde aquí saludamos a todas las mujeres del mundo, de Venezuela, a las mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su trabajo abnegado junto a nosotros. Hemos dado grandes avances desde la Fuerza Armada. Hemos creado un Consejo de Equidad e Igualdad de Género que está en pleno proceso de diagnóstico y que lleva un rumbo acertado, determinado ya, en concreto, para ir trabajando todo lo que tiene que ver con la igualdad y la equidad de género en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, en este salón, como ya decía, nuestro salón Simón Bolívar, bajo la mirada fulgorante de nuestro padre de la patria, aquí a mi izquierda pintado por Tito Salas, mirada de independencia, de soberanía. También aquí, a mi derecha, podemos presenciar una iconografía de nuestro libertador Simón Bolívar, pintado por diversos autores, José María Espinosa, Antonio Meusi, Pedro Figueroa, José Gil de Castro, en diversas épocas y en diversos sitios de Latinoamérica y de Perú. En nuestro salón Bolívar. Pero también allá al frente, nuestro comandante Hugo Chávez. La misma figura, el mismo rostro de aquel 4 de febrero de 1992, en ese mismo lugar donde lanzó aquel por ahora y convirtió la historia de Venezuela en dos partes. Esta parte que estamos viviendo los venezolanos procurando una democracia auténtica, una democracia verdadera, una democracia directa junto al pueblo, construyendo junto a ese pueblo lo que todos los venezolanos, todas las venezolanas esperamos de nuestra patria. Una patria próspera, una patria pujante, productiva y una patria potencia. Una patria potencia, como está establecido en el Plan Ley de la Patria. Aquí, queridos compañeros, nos hemos querido reunir por instrucciones de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En virtud, bueno, de todo lo que ha venido aconteciendo, como pueden observar, me encuentro acompañado por todo el Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la persona del segundo comandante estratégico operacional y jefe de Estado Mayor Conjunto, de los comandantes de componentes, del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, también el comandante general de ese cuerpo especial de la milicia bolivariana, viceministro, viceministra, inspector general de la Fuerza Armada. Para expresarle a todo el pueblo de Venezuela, bueno, todo el trabajo que hemos venido realizando, hacer del conocimiento de todos los venezolanos y las venezolanas, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha venido evaluando todo el acontecer nacional, en los últimos meses, en los últimos días, en las últimas semanas, en todos los ámbitos. Hemos deliberado en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, ambiental, geográfico, y por supuesto, hemos deliberado en el ámbito militar. Y siempre procurando identificar las amenazas, las amenazas que se ciernen sobre la estabilidad democrática de nuestra patria, las amenazas que se ciernen sobre el orden interno de nuestra patria, las amenazas que se ciernen sobre todo para pervertir, fracturar las instituciones democráticas del país y para arremeter contra la paz de la República Bolivariana de Venezuela, que es uno de nuestros más grandes desafíos, preservar y mantener, como siempre lo ha señalado el señor Presidente, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La paz, la paz, la paz es nuestra más grande victoria y así tenemos que asumirlo todos, unidos, como una sola nación. la paz de la República. En eso debemos siempre poner toda nuestra atención. Hemos visto lamentablemente como se ha venido señalando sistemáticamente, orquestadamente, ataques arteros contra nuestra institución. la institución castrense tiene una razón de ser en nuestra sociedad, tiene una razón de ser en el Estado venezolano y está establecido allí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional es una institución que se mueve bajo sus principios morales, bajo sus valores, bajo la verdad, bajo el honor militar y lamentablemente, bueno, hemos observado como actores, sobre todo de la vieja política, de la vieja partidocracia, aquella política desgastada, degradada, señalando, haciendo señalamiento sobre lo que ellos llaman la cúpula militar. Aquí no hay cúpula militar, aquí hay un alto mando militar, que está junto al pueblo militar y junto al pueblo allá en la calle, haciendo lo que nos corresponde hacer para tener siempre patria, patria, segura y perpetua. Aquí no hay cúpulas militares. Yo lamento mucho ver estas groseras acusaciones que se hace contra los líderes de la Fuerza Armada, es un desprestigio sistemático que se hace contra nuestra institución, nosotros tenemos claro cuáles son las intenciones, pero tampoco vamos a caer en las provocaciones, no vamos a caer en las provocaciones de estos actores políticos, de la vieja política, de la vieja partidocracia. Yo creo que Venezuela requiere de unos líderes políticos de mayor altura, yo creo que Venezuela requiere de un liderazgo político que se proponga solucionar los problemas de Venezuela y no entrar en el campo de la politiquería, que es una de las cosas que nosotros aquí en el seno de la Fuerza Armada deliberamos constantemente. la mentira, el engaño contra el pueblo de Venezuela, el ataque a las instituciones, rechazamos por completo, enteramente y plenamente, todos esos ataques. Ahí está el caso de Tumeremo. Se han hecho algunas denuncias por algunos pobladores de la zona de que se han asesinado, descuartizado y desaparecido incluso a compatriotas venezolanos y se ha acusado a la Fuerza Armada de ser los artífices y en algunos casos cómplices de una aberración como esta. Hasta ahora tenemos un despliegue de más de mil hombres en la zona buscando, actuando, hablando, conversando con el pueblo, con las familias de las supuestas víctimas. Hemos hecho un despliegue extraordinario por aire, por mar, por ríos, por tierra. Toda nuestra Fuerza Armada en cooperación, por supuesto, con todos los organismos de seguridad del Estado, con la autoridad gubernamental. En este momento debe estar el defensor del pueblo, el Ministro de Interior y Justicia y Paz, conversando con las víctimas, las familiares, quienes denuncian este aberrante hecho. y nosotros no descansaremos hasta encontrar el último vestigio de algo que a la vista de todos los venezolanos, bueno, es sencillamente aborrecible. Aborrecible. Pero asimismo, yo le digo al pueblo de Venezuela y no tenemos por qué estar haciendo alarde de esto, porque esta es nuestra tarea. Hace escaso tres, cuatro días en una mina llamada El Gato, allí donde confluye el río Caroní y el río Paragua, una mina donde habían aproximadamente cuatro mil personas, se condujo una operación militar. Ustedes saben cuántos heridos hubo en esa operación militar, cero heridos, porque se llegó como actúa ahora a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hablando con el pueblo, convocándolos a reunirnos en cooperativas, porque ciertamente esas minas están haciendo un daño, bueno, a toda, un daño ecológico, pues, sobre todo aquí, en el Caroní. y ustedes saben pues que esa cuenca allí del Caroní para nosotros es de carácter estratégico por el suministro de electricidad que le da a casi todo el país. 70% del suministro eléctrico nacional viene del embalse del Guri. Y allá fuimos a la cabeza el mayor general Benavides Torres, comandante general de la, comandante de la red de Guayana, con todos los comandantes de unidades operativas, a hablar con uno por uno, casi cuatro mil personas, cero muertos, cero heridos, respetando los derechos humanos y desalojando, por supuesto, un sitio que no debe estar allí y que servía pues de práctica para la minería ilegal. Así actúa la Fuerza Armada y no como pretenden hacer ver estos voceros irresponsables, decadentes, degradados, que no lo hacen sino ofender a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No nos vamos a enganchar, no nos vamos a enganchar porque nosotros estamos por encima de la politiquería. Así actúa la Fuerza Armada, le decía. Y, bueno, decía pues que estamos viendo todo el acontecer nacional y hemos quedado atónitos también con la renovación del decreto del presidente de los Estados Unidos donde declara Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional y su política exterior. Hemos quedado atónitos y hemos quedado sorprendidos porque el año pasado 9 de marzo 9 de marzo mañana el pueblo de Venezuela rechazó categóricamente esta medida y no solamente el pueblo de Venezuela buena parte del mundo entero lo rechazó los organismos multilaterales la CELAC la UNASUR la Cumbre de las Américas los pueblos se solidarizaron con Venezuela por este aberrante decreto que bueno ha sido renovado con intereses oscuros con intereses siempre muy predeterminados propios de la práctica imperialista nosotros volvemos a rechazar y hemos preparado un comunicado a todo el pueblo de Venezuela y al mundo entero desde el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde nuestra alma desde lo que nosotros sentimos como soldados bolivarianos revolucionarios y en nuestra condición de antiimperialistas vamos a proceder a leer un comunicado que hemos preparado y que nuestro comandante en jefe y presidente de la república nos ha instruido para darle lectura en el día de hoy leo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estricto cumplimiento a lo consagrado en el artículo 328 de nuestra carta magna que nos asigna la sagrada misión de garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar el espacio geográfico de nuevo eleva su voz ante el pueblo de Venezuela y el mundo entero para manifestar su profunda indignación y rechazo absoluto a la infeliz y absurda decisión del presidente de los Estados Unidos de América Barack Hussein Obama de extender por un año más las sanciones arbitrarias y sin sustentación jurídica contra ciudadanos venezolanos y ratificar el decreto que califica a nuestra nación como una amenaza extraordinaria inusual contra la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos resulta inconcebible que el gobierno de la mayor potencia militar del mundo adopte una medida de esta naturaleza de carácter eminentemente injerencista de marcado acento imperialista absolutamente irrespetuosa del principio de autodeterminación de los pueblos y carente de la más elemental lógica política en contra de nuestro pueblo sus autoridades y su gobierno legítimamente constituido elegido por voluntad popular de vocación profundamente pacifista y respetuoso de los derechos humanos no es Venezuela el país que interviene en distintas partes del mundo para promover y ejecutar atroces guerras que generan miles de víctimas entre fallecidos heridos y desplazados incluyendo ancianos y niños no es Venezuela la que promueve actos desestabilizadores en gobiernos de otras latitudes no es Venezuela quien decide y ejecuta bloqueos comerciales financieros económicos contra otros pueblos del mundo no es Venezuela el mayor consumidor y productor de drogas a nivel mundial y mucho menos cuenta con un arsenal nuclear como medio de amenaza muy al contrario Venezuela su gente su gobierno y su institución castrense han promovido siempre la paz y la libertad Venezuela es verdaderamente una esperanza que se construye día a día al calor de una democracia auténtica popular participativa y protagónica en los actuales momentos cuando la revolución a través de la agenda económica bolivariana realiza ingentes esfuerzos para reactivar la economía nacional afectada precisamente por una crisis promovida por el sistema capitalista el gobierno norteamericano lanza esta nueva remetida que parece obedecer a oscuros intereses y son parte de una campaña sistemática orquestada por élites externas y otras internas embriagadas de poder en contra de Venezuela para desprestigiar el proceso revolucionario iniciado por nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez y que hoy conduce acertadamente el señor presidente Nicolás Maduro Moros comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pero tenemos la certeza que la sociedad venezolana sabrá comprender adecuadamente de estas maniobras y junto a su gobierno se sobrepondrán a la adversidad para seguir construyendo su propio destino de manera soberana e independiente y alcanzar el progreso desarrollo y prosperidad anhelado por todos nuestros compatriotas a quienes les reiteramos independientemente de sus tendencias políticas la necesidad imperante de mantenernos unidos monolíticamente pueblo y fuerza armada nacional bolivariana en perfecta sinergia para enfrentar la hostilidad de la antipatria y preservar los más altos intereses de la nación chávez vive independencia y patria socialista viviremos y venceremos para la defensa general en jefe vladimir padrino lópez en este pronunciamiento alto mando militar a propósito de los ataques sistemáticos a la fuerza armada nacional bolivariana ha dicho no somos una cúpula militar sino un alto mando militar al servicio del pueblo venezolano además precisó que han sido desplegados más de mil funcionarios militares en la zona de tumeremo en el estado bolívar para dar a conocer lo que allí ocurre la fuerza armada nacional bolivariana también en contacto con los familiares con los 28 familiares de los mineros desaparecidos y también reiteró el rechazo contundente de esta renovación del decreto de Barack Obama lo cual ha catalogado con intereses oscuros precisamente para desestabilizar nuestro país sin embargo ha dicho que está la fuerza armada nacional bolivariana en defensa de la soberanía nacional es la información que tenemos a esta hora desde el salón simón bolívar en el ministerio para la defensa con ella retornamos el pase adelante pronunciamiento de nuestra fuerza armada nacional bolivariana más unida que nunca destacaba que respetarán y estarán al frente de la soberanía de nuestro país Venezuela su gente su gobierno y el componente castrense ha promovido la paz tenemos la certeza que la sociedad venezolana se sobrepondrá a estas maniobras en contra del país refiriéndose a esta renovación del decreto por parte de Estados Unidos en contra de nuestro país 11.39 minutos de la mañana despedimos este avance de la mañana de la mañana de la mañana Gracias.